Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com Sábado a la noche y como siempre vengo a presentarles nueva música de todo el mundo. Empezamos el primer Resident de noviembre con Temple Gate, Lost Love, Nicolás Viana y Mathew Sona, Alive, Luis Damora y Nila, Lose Control, Reconstruct, Repeating Time y Behemante y Bruder, Summer Nice en un muy buen remix de mi amigo Antrim. Bienvenidos a Resident. Resident Hernán Cataño Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident de noviembre con 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 ¡Gracias por ver! La radio que ves en Twitch. Urbana Play 104.3 Suscríbete. La radio que ves en Twitch. 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 Estás en Twitch. La radio que ves 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 en Twitch. Urbana play. La radio que ves en Twitch. 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 La radio que ves en Twitch.